La S. Salud Pereira viene reforzando el mecanismo de atención domiciliaria para pacientes con enfermedades crónicas en la capital risaraldense en medio de la pandemia, tratando de evitar que el COVID se convierta en una amenaza para cientos de ciudadanos. Bueno, este programa nace aproximadamente cuatro meses, nace a raíz de la pandemia para dar cumplimiento a los pacientes que requieren de aislamiento preventivo obligatorio, que son aquellos mayores de 70 años que tienen comorbilidades como hipertensión, diabetes, gestantes, niños menores de seis años. También en la S. Salud Pereira se realiza la toma de muestras de pacientes que son remitidos por los médicos de la línea COVID en Pereira y que a través de la telemedicina son marcados como posibles portadores del virus. Bueno, las tomas domiciliarias son aquellas que nos remiten los médicos de la línea COVID, en la cual los pacientes acceden a una teleconsulta, describen la sintomatología y el médico ya define si se le deben tomar muestra para COVID y posteriormente la remiten a domiciliaria y se agenda la toma de la muestra. Los beneficiarios de la S. Salud Pereira pueden solicitar este servicio de acompañamiento a través de correo electrónico, siguiendo las siguientes indicaciones. Es muy fácil, simplemente mandan un correo electrónico a domiciliaria ssaludpereira arroba gmail.com mandando sus datos, nombre completo, cédula, teléfono, dirección y la actividad que requiere si es una consulta médica o toma de laboratorios. Si es toma de laboratorios y en lo posible pueden mandar escaneada la orden y la envían y si no, pues nosotros del sistema bajamos esta orden. Deben de tener en cuenta los criterios que son mayores de 70 años, que tengan alguna discapacidad, que no tengan una red de apoyo con el que puedan salir de la casa, gestantes, esos son los criterios que deben de tener en cuenta para poder acceder a este servicio. Me parece excelente, es bien contributivo para todos aquellos pacientes que verdaderamente necesitan que los visiten en la casa porque son totalmente incapacitados. Gracias.